Hola chicos, bienvenidas al canal, hoy les traigo este maquillaje que es un estilo pin-up muy muy dramático como ven en los ojos llevo colores neutrales y en los labios un rojo pero muy muy glossy espero que les guste y si quieren saber como lo hice, sigan viendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!